Estamos viendo un turbo Mustang de la marca Playart, es un modelo made in Hong Kong y está en escala 1 en 60. Se trata de un autito de colección con carrocería construida en metal, es decir en diecast, pero con el chasis y el interior en plástico. En las ventanas posee acrílicos transparentes y obviamente las ruedas también son plásticas. Como se puede apreciar este Muscle Car tiene una pintura decorativa bastante intrincada en base al amarillo, el azul y el rojo. El turbo Mustang de Player no posee ninguna pieza móvil, es decir no abre puertas, ni capot, ni tapa del baúl. No obstante ello carece de las ventanas en las puertas delanteras. Entre las características que tiene este turbo Mustang se puede destacar el gancho en la parte trasera, un elemento bastante extraño para un Muscle Car como el que estamos viendo. Como se puede observar en esta imagen, en el techo tiene un sector vidriado. Es de destacar que la robustez del acrílico que cubre las ventanas deja bastante que desear, ya que es un acrílico bastante delgado y como puede verse hay una gran rajadura en la luneta trasera. En el chasis del modelo podemos ver las características del mismo, que está fabricado por Player, es un producto made in Hong Kong. La escala 1 en 60 y la denominación Turbo Mustang. También se nota perfectamente que el chasis es completamente plástico y con algunas piezas de la transmisión simuladas moldeadas en el mismo. Este modelo conserva la pintura original que como puede verse está bastante rayada, no tiene stickers o autodesivos, sino que las bandas en azul y en rojo que uno puede ver están pintadas sobre la misma carrocería, lo cual es un detalle que se agradece, no obstante ellos se han retocado las llantas de las ruedas que se habían desgastado con el tiempo. Estas últimas son bastante gruesas y no son de un diseño demasiado atractivo, sino más bien del tipo juguete. En cuanto a la calidad general del modelo, se puede decir que es inferior a los que uno podía conseguir en los años 70, como por ejemplo de Tomica, de Matchbox o incluso de Corgi Juniors. Si bien se notan bastante poco, los interiores están bien moldeados en plástico de color negro en una única pieza que ocupa el interior del modelo. Como se puede apreciar, este Turbo Mustang es un Mustang de tercera generación, de los que se popularizaron en Estados Unidos a finales de los 70 y principios de los años 80. Espero que les haya gustado este video, muchas gracias por la atención prestada y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento.